¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 Jamie. Hoy, 30 de enero, estamos celebrando tu cumpleaños y esta serenata es con todo el amor y el cariño de parte de Julián, y tu mariachi juvenil. Chao. Ay, tu ruido. De gritar mis pesares, hojas de papel volando de grita de mis pesares, hojas de papel volando a todos diles que sí, pero no le digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. Y donde está el aplauso para la cumpleaños, que se escuche, vamos a cantar con emoción y alegría. Vamos con las palmas, 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 palmas. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Jamie! ¡Happy birthday to you! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. ¡Y el coice! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. Palmas, 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 palmas. Ahí vamos a entonar una canción, porque vendremos. Ahí vamos a pendejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a ver si le ganamos. Que la felicitamos, que siga cumpliendo muchas más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte, no de la vida, le faltará. ¡Sí, sí! Que los cumpla con emoción y feliz, deseamos todos en esta reunión. ¡Sí, muchachos! Que los cumplan feliz, muy feliz, que Dios no te regaló. Dos amistades, llegamos aquí, para compartir esta gran bendición y bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Mis felicitaciones, da mucho más, que el labirinto cuide, que te cuide bastante, porque ella de mi parte, también te cuidaré. Mis felicitaciones. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita. Es mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita. Y aunque el ser fuera un niño, por eso rezo y le pido al señor del gran poder, que el hombre que se lo lleve. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres mi niña bonita. Y cada día más hermosa, eres mi niña bonita, echa de nardo y clave. Eres mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llevo a querer, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. El me dijo que tenía una sorpresa guardada. Ya no hay sorpresa, ya no hay sorpresa. Y en lo siguiente, es la siguiente canción. Él le quiere dedicar la diferencia. ¡Ay, amor! ¿Cómo es? Aunque malgastes, te entiendo sin mi cariño. Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras, pronunciar mi mil de nombre. De cualquier modo yo, te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú jamás querrás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala. Porque tú eres de quien quien quiere enamorarme. Ay, ¿qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no te sigo ni nada para ti Pero qué puedo hacer si yo te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás Tal vez mañana despiertes solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, pues que así soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías la diferencia entre tú y yo Tal vez sería un corazón hecho en tu lugar Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Claro que sí, el aplauso a mí Bueno, Remy, una canción que quieras escucharme Aunque te gustaba mucho Vicente Ah, pero antes Vamos a decirte porque vamos a dejarte esta nueva canción Parte del Mariachi Si es una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar Explicar, explicar lo que te quiero contar Sabes, hay una cosa No encuentro las palabras ni beso riemocrosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No encuentro las palabras ni beso riemocrosa No encuentro las palabras ni beso riemocrosa Y la vida se le puso en el lado Y gracias al cielo por haberte conocido Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero ¿Qué haces ni me muero si estás lejos? Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fuerte y bonito aplauso para el mariachi duende Bueno, ahora sí, Jamie ¿Qué canción quieres escuchar? Yo quiero, yo amo a Vicente Sí, mucho Pero hoy sí quiero una canción para mi mamá ¿Para mí? Para ti Aunque no sea el mes de mayo pero me la sacan a bailar Claro que sí, muchachos ¡Salud! 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 ¡ programming la llama! Pa, 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 pa ¡Salud! ¡Soy le duro, muchachos! Ponga el alma a este gallo Para cantarla a mi madre Yo no necesito que sea el증ueño Descute madre que le traigo su heredata Algo encendido, emoción, corazón Mamita linda por favor abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Voy a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su concepto el vino es solo en esta vida Madrecita querida Oigan que despierdese Quiero llenarla de besos y flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Y yo quiero mostrarle Ay que mi amor, mi amor todos los días Que es llegada chula Clavelitos con amor perfumados de la previa En tu corazón los pongo Olinda madrecita mía Me sonrojos como el sol que agoniza en lejanía Pero son como el cristal odiosa madre mía Y como dice Cuándanos con cariño Y las palmitas, las palmitas Cha, 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 cha En tu pecho madrecita linda Te los grito con amor en este gracioso día Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para todos ustedes Celebremos señores con gusto Este día de un placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo es un fiel corazón La luna vive feliz en el mundo Y tranquilo es un puro de lluvia 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 Con el oro y las perlas del mar ¡Sexy! Solamente un recuerdo quedado en la infancia que a ti ya pasó Celebremos este día de tu centro, tu familia, amigos y Dios ¡Alegro, alegro, alegro, familia, con las palmas! ¡Alegro, alegro! Ay, mira, Tucídios, santo, síme Daria, culina, forma Y yo me digo, Aiiii CLANE ¿Byvonto atrás, canadela? Eso es, camina, pa, pa, pa Que no me quiere, que me arro, que me despeque Y yo me digo, Aiiii Ay mi Jamie, mi Jamie, mi Jamie Hey a María vamos a hacer este zapateo para dos, tres Y que retumbe muchachos Un, dos, tres Marchí Primera de la vez ¡Ey! ¡Ah! Sube el beat, suube el beat, pa 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 ¡Un, dos, tres! ¡Achí! ¡Baila perro! ¡Baila! ¡Baila perro! ¡Baila perro! Bueno, vamos a bailar. Agárrese a carguitos de la cintura fuertemente. Vamos a bailar. Ahí sigue, mira. Ahí está en rogada. Siga por allá con el muchacho de la cintura. Ahí al fondo, al fondo, al fondo. Siga, siga. Aquí, mira acá. Por aquí, ¿quién va a bailar? Mira acá. Entonces, aquí el muchacho. Aquí, mira, mira, mira. No, no, no. Ahí, con él. Que digan algo que digan. Mira mi señora, bailamos aquí. Ahí, muchacho. Aquí, 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 aquí. ¿Quién va a bailar acá? Vamos a bailar. Por tanto que yo mueva, Olgo el pan de tu boca. Ella le apretó fuerte la cintura del mariachi. Y la familia con la palma, 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 pal, 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 pal. Y encogiendo porque pa' eso están asando. Y dice... Un, dos, tres, cuatro. Se pete a la fiesta y esta noche va, bebé. Regla en la oficina y esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y la enseguida. Ay, no, ay, no. O si es un querbiter. Ay, no, ay, no. Y se ruchó, se ruchó, se ruchó, se ruró, se ruchó, se ruchó. Y cada uno se ruchó, se ruchó. ¡No te ruchó, se ruchó! Vaya pasada en la frente, por favor. Venga, venga al frente! Mirando. Hála, acá, acá. Mirando a los ojos de mariachi le pueden agarrar el instrumento ahí, a mi chacho. ¿Cuál? Pues, el que tú quieras. Le puedes agarrar el instrumento grande. Agarre eso, cójaselo, pero con confianza Jamie también ahí está feliz agarrándole el instrumento caribitos Ahí atrás le pueden coger la boquilla, la trompeta Vaya, no se le toca que le agarre el micrófono al cantante ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí va yendo la cintura de lado a lado y dice lo 1, 2, 3, barchi Y en mis días y noches yo me duerme y me desperto Y en mi sueñísimo templo y te digo ¡Hue! Bueno, ¿cómo estás? Y en mis días y de noches yo me duermo y me desperté, mis sueños se contemplan y te digo... ¿Y cómo es? ¡Ay! ¡Mi Jamie! ¡El aplauso fuerte, mi familia! Escúchame los comesarientes. Y bueno, llegó el momento de La Ñapita para despedirnos familia. Una canción que quieras escuchar Jamie. Ya para despedirnos, estamos por ahí. Las llaves de mi alma para siempre. Las llaves de mi alma... Muchachos, y con el sentimiento, canten las llaves de mi alma, muchachos. Ay, amor, agüita, por favor. Agüita para mi bebé. Agüita. ¿Cómo es? Aquí tienes las llaves de mi alma, que tú eres el tronco, a la hora que tú quieras, para que veas, si la llana del mundo, que puede dar de lo que yo quisiera. Y ha tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo no siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente todo el día. No me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, la vida mía. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente todo el día. No me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, la vida mía. ¡Familia, amigas y queridas bendiciones para todos ustedes! Que siga la rumba, muchas gracias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias!